¿Qué más, carnal? Ya estamos aquí en un nuevo video de Turbill Fútbol 3, esta vez con el equipo del Herberford. Empezamos con la primera jornada ganando 2 coles a 1 con el Dover Athletic. Jornada número 2, enfrentamos al Black East Field Town, en la cual empatamos 1 a 1. Jornada número 3, enfrentamos al My Den Heard United, en la cual empatamos 1 a 1. Jornada número 4, esta vez perderíamos un gol a 0 contra el Gatti Sheer. Jornada número 5, esta vez ganaríamos contra el Notch County. Jornada número 6, ganaríamos de nuevo contra el Will Stone. Jornada número 7, esta vez ganaríamos 3 goles a 1 contra el Hartley Pool United. Jornada número 7, goles de Claudian Osmani, Loris Mouhani y Spasio B. Pavlovich. Jornada número 8, esta vez empatamos 5 goles contra el Isblet United. Jornada número 9, esta vez ganaríamos 3 goles a 1 contra el Blesham. Goles de Loris Mouhani, Mordechai Hassan y por último Ángel Ortiz. Jornada número 10, esta vez goleríamos 3 a 0 contra el Kings Lintown. Goles de Moussinapati, Aquilas Papadakis y por último Mordechai Hassan. Jornada número 11, ganaríamos 2 goles a 0 contra el Linton Orien. Goles de Mordechai Hassan y Loris Mouhani. Jornada número 12, esta vez golearíamos 5 goles a 0 contra el Bromley. 2 goles de Loris Mouhani, Aquilas Papadakis, Alexander Kikli y Mordechai Hassan. Jornada número 13, esta vez perderíamos de vuelta contra el equipo de Stockport County. Jornada número 14, empatamos 5 goles contra el equipo del Woking. Jornada 15, esta vez volveríamos a ganar contra el equipo del Harrogate Town. Gol de Moussinapati y Claudian Osmani. Jornada 16, ganaríamos otra vez un gol a 0 contra el Sohol Mors. Gol de Patrice Bello Col. Jornada 17, esta vez empatamos 5 goles contra el Hally Fats Town. Jornada número 18, empatamos 1 a 1 contra el Alclis Chan. Gol de Paulius Gustatis. Jornada número 19, ganaríamos un gol a 0 contra el equipo del Varknit. Gol de Maurice Mouhani. Jornada número 20, ganaríamos contra el equipo del Mind Stone United, 3 goles a 2. Gol de Alexander Kikli, Aquilas Papadakis y Loris Mouhani. Jornada número 21, esta vez ganaríamos 2 goles a 1 contra el Torquay United. Gol de Aquilas Papadakis y Nerillus Masutis. Jornada número 22, lo derrotamos un gol a 0 contra el equipo del Ash Liet. No sé si lo dije bien, pero bueno. Gol de Mordechai Hassan. Jornada número 23, enfrentamos contra el Varknit de Han and Red Brine, en la cual empatamos 0 a 0. Y así es como quedé, me quedé en el primer lugar con solamente 14 partidos ganados, 7 empates y 2 partidos perdidos. Bueno, si me preguntan, esta es la táctica que supuestamente no he jugado en todos los partidos, pero esta táctica me ayudó muchísimo a ganar todos esos partidos y por lo menos que no me derrotaran demasiados encuentros. Porque me notaba desde que la jornada 5 se veían malas las cosas, pero bueno, lo bueno es que resolvimos estas cosas y se pudo, con esta táctica, pues al menos ganar todos esos encuentros y no perder tantos como supuestamente era de esperar. Bien, espero que les hayan pasado muy bien el video del día de hoy. Si os gustó, suscríbete al canal, minfalik, he dicho por favor en árabe. Bien, sin nada más que contar, yo me voy a despedir y nos vemos hasta la siguiente.